Este es mi tipo de lluvia Y pensar que el cielo estuviese tan chistoso ¡Suéltame! ¿Soltarte? Pero sería una pena que una nena como tú se embarrara en el suelo ¿En qué demonios piensas? Solo intento ayudarte ¿Y me agradeces disparándome? Como sea, haz lo que quieras Él también es un demonio Estoy comenzando a creer que nunca tendré suerte ligando